Aquí, disfrutando de este hermoso día soñado, viendo donde puedo encontrar un amor verdadero y sincero. Es lo que siempre le pido a la vida, un amor puro y verdadero. Donde podamos disfrutar los dos de este lindo amanecer, de este hermoso día, salir de la mano juntos. Y disfrutar cada momento a tu lado. Siempre, estás en mi pensamiento aunque no te conozca. Siempre, me imagino la linda persona que serás. Y quiero que pronto llegues a mi vida para formar un hermoso hogar. Amarlos el uno al otro. Difústrate cada instante juntos. Serás mi amor verdadero por siempre.